No habíamos sido muy claros en Zenón, la verdad que habíamos tenido un partido muy muy malo, no habíamos demostrado actitud, y bueno, en la semana nos planteamos, tuvimos 15 días para mejorar y nos planteamos mejorar la actitud del equipo y si no sabían las cosas, seguir como se vio en el partido, digamos. Por ahí nos llevó tiempo encontrar la pelota, agarrarla, pero siempre concentrado y no fastidiándonos, que fuera más importante. ¿Esto es bueno de conocerse mucho con Atlético de Marijuana? Sí, o sea, este año jugamos tres partidos y nos fue bien, pero tampoco un rival fácil, o sea, nos costó, a pesar de que fue un 3 a 0, se definió sobre el final, o sea, no fue un partido fácil, como los otros dos, que habían sido 2 a 1 y tampoco fueron partidos abiertos, son siempre partidos cerrados contra ellos. Pero se pudo definir en la parte complementaria. Sí, aprovechamos, no tuvimos muchas, pero las aprovechamos, tuvimos mano a mano, ellos te complican porque juegan mucho por las puntas, entonces nos complicaban por eso, pero tampoco llegaron muy claros, nosotros aprovechamos las dos que tuvimos claras y bueno, y pudimos ganar. Gracias.